Eres una inconsecuente mujer He cambiado mi destino, contigo no tuve tino Fuiste un atardecer en minutos de placer Pero todo se acabó, pero todo terminó Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer Yo te quería, yo te quería Ay mi María, yo te decía Perdónala, perdónala Esto es para las 10 de tercer sexo ¿Cómo es la cosa, mi? ¿Qué sentirá? Suena el sabor Lo sabroso de la música para ti He cambiado mi destino, contigo no tuve tino Fuiste un atardecer en minutos de placer Pero todo se acabó, pero todo terminó Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer Perdónala, perdónala Perdónala, perdónala Tú lo querías Perdónala, perdónala ¿Quién lo diría? Perdónala, perdónala Ay mi María, qué tontería Yo te decía Perdónala, perdónala Perdónala, perdónala Dice Presencia, calidad, vacinación para ti Ahora Guapea de fruto Guapea de fruto Aquí hay sabor Para el famoso Tacho Esa banda del tierno Banda de las estrellas del sur Orgullosamente fascina el locos Esa noche Tú eres la gloria mía Ahora tengo mi María Ese bacho Cristian Dolce a la banda Organización Rayos Con balos Y el bacho 4 Era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Dice otra vez Guapea de fruto Llegó la organización de los caguamos El famoso Barça Fuera la gloria mía Ahora tengo mi María Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar La salsa Dinastía Pérez Esta noche necesito para ti Sonido Sabor Este tema para la baronda gitánica Y su sobrino Cristian Vamos a la gozar Sonido No le digan que me han visto llorar No le digan No, no, no le digan Si pregunte ella por dónde andará No le digan Bueno pues continuamos Ella fue una santa abuela En este decimoquino aniversario Lady Rosa Ramírez Felicidades Por haberla maltratado Mándamos uno para el famoso Tocho El Tacho Dice para el tierno y toda la bandota Estrellas del sur que hoy nos acompañan orgullosamente Sonido y fascinación Mándamos uno para el famoso Conde Que también nos acompaña Gracias 100% fascina el loco No le digan No, no, no le digan Si pregunte ella por dónde andará No le digan Y si algún día ella pregunta Mira que se ha hecho él No le digas nada a ella Todo en la vida puede suceder Vamos a dejarles también para la gente de En el área de Toluca Santa María Solo TV presente hoy 100% fascinación el famoso Huitla Mandamos los dones también para El staff técnico de Disco Póvil Canadá Hermanos Gano Es el mecánico de corazón Vamos a velar una cumbia con sabor Para Mariana y Cristian que hoy nos acompañan Gracias en esta noche Vamos a velar Ese es el sabor de la gaita del amor Ahí va Ven que es el ritmo de cumbia Se llama la gaita del amor Ven que es la gaita del amor ¡Huepa! ¡Huepa! Vamos a ver donde hay sabor Riqueza cumbia Dice Yo canto con emoción Mi devoción Está cumbia Ese es el tema para donde luce Y sus paletas locas Mi devoción Está cumbia Duro este peligro Su fascinación de corazón El corazón Se siente ardor por esta rumba Y por qué sale del corazón Se siente ardor por esta rumba Este es el tema dedicado para Charly El maestro de Banz Para Charly Y las niñas de tercer sexo Toma la cosa Ahí va Ahí va Ahí va Y vuelve Eso va dedicado para los padrinos de sonido La gaita Esa banda de Zapalapa La gaita del amor Yo canto con emoción Mi devoción Esta cumbia Juanillo canto con emoción Mi devoción Esta cumbia El maestro que sale del corazón Se siente ardor por esta rumba El maestro que sale del corazón Se siente ardor por esta rumba Gaita, 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 gaita Sabosa, gaita, gaita, gaita De amor Gaita, gaita, gaita Sabosa, gaita, gaita Gaita, gaita De amor Y vuelve Gaita Siente ese sabor Este es el rey de la cumbia en México Para ti Sonido Iluminación Sabor Buena música para ti Y dice Bailando alegre prende la vela Rápica dulce la tumbadora Un mil hay veinte las palmeras Escucha el eco La gente espera Más no hay veinte las palmeras Escucha el eco La gente espera Paciencia Gaita, gaita, gaita Sabosa, gaita, gaita De amor Gaita, gaita, gaita Sabosa, gaita, gaita De amor Paciencia 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 Más no hay veinte las palmeras Más no hay veinte las palmeras Más no hay veinte las palmeras Ciencia Más no hay veinte las palmeras Siempre bailando Siempre bailando Siempre conciando Fascinación de corazón Esa es la gaita del amor Ahí vamos la familia de Amiris Y la familia de Amiris Fiesta Sabor La gaita del amor Esa es la gaita del amor La presencia y la participación auditiva del rey de la cumbia en México para ti Mi gente Yo les quiero decir De una experiencia Que le pasó a un familiar Mi hermano Ha perdido la vida Solo en la calle Sin que nadie lo supiera Consejos no cogió Mensaje no escuchió Y por eso Él no está conmigo Estamos todos Heridos con la muerte Bueno pues queremos Bueno pues queremos Gracias Para la gente que también está con nosotros Desde El estado de Toluca Gracias Y la gente que también nos acompaña En este gran programa Los amigos que están con nosotros Hoy de Zapalapa Centro Gracias La banda de cada uno de los barrios Que están hoy disfrutando El programa Quédate mano Si no fuera por ustedes Yo no quiero morir Bueno pues hoy quiero agradecerle una vez más Su participación Tenemos la participación También desde el lado De Panchito El amigo Panchito Que se dio cita Gracias Procuriosamente Fascinagonca De Coraza Dice para Dice Don Atancho 100% Estrellas del Sur Que se están reportando Llegó una organización De Los Trancas Y los amigos de Panza Que también ya Se están reportando Con nosotros aquí En esta hora Así es que Vamos a dedicarles una vez más A este número Vamos a dedicarles A esta rola Y recuerden Nos vemos El próximo día 28 de enero El próximo 28 de enero Nos vemos En el Cosmos 2000 Sonido Pancho Sonido Fascinación Nadie quiere más El día de mañana Auditorio Valle de Chalco Es recuperar Con la presencia De Xcomóvil Canadá Y ahora Sonido Siboney Se ha iluminado mi vida Sonido Terremoto Y sonido Fascinación Vámonos con la música De Cuba Esta noche para ti Cuba Sonido Fascinación ¿Quién recuerda El día 11 Españero Olímpico Maedo Ruiz Fascinación Por las calles de La Habana Se oye un fregón Se llama el colgante habanero La música de Cuba Maradín Por las calles de La Habana Se oye un fregón Que sube dulzón A mi balcón Y así reclamo Eso va para la noche a la banda presente La música de Cuba La música de Cuba La música de Cuba Hoy para ti Hoy para ti Cómpralo negrito Es especial para ti Cómprame uno Cómprame uno Eso va para pocos en los locos Cómprame uno Que si no lo compro Me lo tuve Cómprame uno Y ahora con ustedes Mi favorito Ahora ese piano Ahora ese piano Sonido 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 Vaya que sabor Venguese sola de piano Venguese sola de piano Sabor Sabor Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Oh Fácil Fácil Vamos a dejar este tema para los padrinos Y toda la gente que hoy nos acompaña 15 aniversario Daini Rosa Ramírez Yo quiero que me compres un crocantabanero Cómprame uno Ay mamacita Yo quiero que me compres un crocantabanero Más piano maestro Más piano y sabor Cómprame uno Ay mamá crocantabanero Llegó la realización de los trancas Cómprame uno Siempre dinastía perea Cómprame muero tuve Cómprame uno Más piano maestro Y ahora con ustedes Mi favorito Sonido 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 Vaya que sabor Manda mi salud con procesador Es rocha para la organización de los traviesmos La organización de los trancas Siempre dinastía perea Adiós Más piano maestro Mamacita Yo quiero que me compres un crocantabanero Cómprame uno Ay mamacita Yo quiero que me compres un crocantabanero Cómprame uno Venga el cepeado Venga el cepeado Cómprame uno Venga el sabor Mamá crocantabanero Cómprame uno Que solo Cómprame muero tuve Cómprame uno Y ahora con ustedes Mi favorito Vacilación 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 Venga el cepeado Venga el cepeado Cómprame uno Acultice el sabor Sebas Cómprame uno Ay papacito Yo quiero que me compres un crocantabanero Cómprame uno Ay mamacita Yo quiero que me compres un crocantabanero Cómprame uno Agonista sabores esta noche para ti Piano maestro piano Y sabor Ahí va Ahí va Sonido 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 Vacilación 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 Sebas Cómprame uno Ay papacito Yo quiero que me compres un crocantabanero Cómprame uno Ay mamacita Yo quiero que me compres un crocantabanero Cómprame uno Esta noche la presencia y la participación editiva de la música de Cuba La presencia de fascinación para ti Cumbia, cumbia, cumbia A la luna me voy A la luna me voy Sonido Sonido A la luna me voy A gozar Con mi novia no más Y yo voy a estar Con un día sabroso Y seremos felices Nada más Allí estaremos solitos Allí seremos felices Y me quedaré con ella Y nunca más volveré Cumbia, cumbia A la luna voy a bailar Una cumbia con la sangre de Costa El peñón de los baños Colombia, chiquita Hasta tú me voy a gozar Con mi novia no más A bailar Con la cumbia sabrosa del amor Y yo voy a bailar Ahí estaremos solitos Allí seremos felices Y me quedaré con ella Qué sabor Y nunca más volveré Cumbia, cumbia A ver qué pasa de ese lado La luna voy a bailar Cumbia, cumbia Con mi novia voy a bailar Ahí va la cumbia La presencia, fascinación para ti A ver qué pasa de ese lado Cumbia, cumbia La nueva versión de la soledad Sonido Quema, 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 quema Qué maravilla Ahí va para sonido chacal Ahí va Se llama la soledad Qué triste soy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Te marchaste Con la gran ilusión Con soledad Ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Te marchaste Sangrando el corazón Con soledad Sofro por ti Se llama la soledad Sonido Fosil Esto es para la gente Que le gusta bailar sabroso La buena música de México Vea qué triste estoy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Te marchaste Con la gran ilusión Con soledad Ya verás, ya verás mi amor Te marchaste Será que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Te marchaste Sangrando el corazón Con soledad Sofro por ti mi amor Con soledad Que triste estoy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Sin dejarme razón Te marchaste Con la gran ilusión Con soledad Ya verás, ya verás mi amor Te marchaste Verás que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Te marchaste Sangrando el corazón Con soledad Sofro por ti mi amor Paso por ti mi amor Paso por ti mi amor Y no merezco tu amor Y no merezco tu amor Con soledad Ya verás, ya verás mi amor Te marchaste Verás que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Con soledad Sangrando el corazón Con soledad Sofro por ti mi amor Paso por ti mi amor Que triste estoy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Te marchaste Con la gran ilusión Con soledad Ya verás, ya verás mi amor Te marchaste Verás que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Te marchaste Sangrando el corazón Con soledad Sofro por ti mi amor Paso por ti mi amor Paso por ti mi amor Oye Vuela 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 Y sube, sube, sube Paso por ti mi amor Oye, me pierdo La presencia auditiva de la calidad de ser en México Sonido Sonido Paso por ti Paso por ti Paso por ti Dale tu sabor Dice Dice lo con sentimiento Ahí va Paso por ti 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 Me dejaste Me dejaste En la soledad Me dejaste Vuela Me dejaste En la soledad Solo una música para ti Nena, yo te quise mucho Y hoy no puedo vivir sin tu amor Me dirás Se llama Soy de ti Vamos a dejar este tema para aquellos que están con su parejita Y que nos acompañan Se llama Se llama Soy de ti Cumbia sentimental Cumbia con sabor Se llama Soy de ti Quiero que sepas que soy de ti Que vivo pensando poder compartir El cielo y la luna con miles de estrellas Todas ellas bellas tan solo para ti Mi dulce placer, mi sueño de ayer Se hizo realidad contigo mujer Ahora te pido Tan solo un suspiro Que cure este alivio Para tu corazón Ven que esa cumbia con sabor Todas ellas bellas tan solo para ti Se hizo realidad contigo mujer Se hizo realidad contigo mujer Ahora te pido El poder compartir el cielo y la luna con miles de estrellas Todas ellas bellas tan solo para ti Se hizo realidad con mi sueño de ayer Felicidades Felicidades Adelie Familia Rosa Familia Ramírez Gracias Salud Conmigo pensando poder compartir el cielo y la luna con miles de estrellas Todas ellas bellas tan solo para ti Mi dulce placer, mi sueño de ayer Se hizo realidad contigo mujer Ahora te pido Tan solo un suspiro Que cure este alivio Para tu corazón Paciencia Paciencia Mucho sentimiento, mucho sabor Ya casi nos damos Gracias Fascinación para ti Fascinación Quiero que sepas que soy de ti Que vivo pensando poder compartir El cielo y la luna con miles de estrellas Todas ellas bellas tan solo para ti Mi dulce placer, mi sueño de ayer Vamos a dedicar este tema para Para Mariano de la esposa Cante Ahora te pido Tan solo un suspiro Y sus chicas salseras Siempre disco móvil, Canadá O con su amigo fascinación Se llama Soy de ti Soy de ti Soy de ti Quiero que sepas que soy de ti Que vivo pensando poder compartir El cielo y la luna con miles de estrellas Todas ellas bellas tan solo para ti Mi dulce placer, mi sueño de ayer Te hizo realidad Contigo mujer Ahora te pido Tan solo un suspiro Que por este alivio Para mi corazón Ya se va el sabor Sentimiento de cumbia Este tema es dedicado para las famosas salsas Que nos acompaña Sale Se va Una cumbia con mucho sentimiento y sabor Esta noche para ustedes Por parte de Sonido Fascinación Bueno, estamos ya casi finalizados El programa, señores Y hoy, en esta su noche Hay una grabación que nos viene por ahí La Rumba Mayor Otro de los grandes números De lo que presentamos en México Para ustedes, la Rumba Mayor Vamos a buscarla Y bueno, si es posible Los complacemos En esta su noche Y también vamos a mandar Vamos a mandar Un saludo muy especial Para la gente que nos escucha Del Estado de México Que hoy está con nosotros aquí En este lugar Así es que continuamos Un poquito más de la música Un poquitito más de la música De lo que ya Está entre las grandes peticiones Del público Que hoy nos habla con su presencia Esto es para ustedes Fascinación Se llama Amantes O Amigos Iluminación Romántica Amantes O Amigos Ahí va para el sonido Alex Los Reyes Con Guagal Mirándome al espejo Fríamente me pregunto Que somos tú y yo Y trato una vez más De hallar una razón Que darle al corazón Parece que al final de cuentas Voy a tener que decir Una verdad Mi cómplice no aguanta En el reflejo Ni en la manga Una mentira más ¿Cómo dice? Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por cosas Que somos tú y yo Amantes O Amigos Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Amigos o Amantes Dime si somos amigos Amantes Un par de tramposos Díselo Dos tontos o nada O si somos solo Un par de locos Lastimando el alma Y sin querernos nada Dime si somos amigos Amantes Los dos mentirosos Más grandes que existen Dos tontos o nada O si somos solo Dos cobardes Con miedo a querernos Y sin querernos nada Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por cosas Que somos tú y yo Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por cosas Que somos tú y yo Vengan a la salsa Dime si somos amigos Amantes Un par de tramposos Dos tontos o nada O si somos solo Un par de locos Lastimando el alma Y sin querernos nada Dime si somos amigos Amantes Los dos mentirosos Más grandes que existen Dos tontos o nada O si somos solo Dos cobardes Con miedo a querernos Y sin querernos Lo que presentamos En México para ti El señor Es el señor De una vez por cosas Que somos tú y yo Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por cosas Que somos tú y yo Dime si somos amigos Amantes Un par de tramposos Dos tontos o nada Dime tú, dime tú Dime si somos amigos Amantes Los dos mentirosos Más grandes que existen Más grandes que existen Dos tontos o nada Dime tú, dime tú Dime ahora Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Dime si somos amigos Amantes Un par de tramposos Dos tontos o nada O si somos un par de tramposos O si somos un par de tramposos Lastimando el alma Y sin querernos nada Dime si somos amigos Amantes Los dos mentirosos Más grandes que existen Dos tontos o nada O si somos dos cobardes Con miedo a querernos Y sin querernos nada Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Dime si somos amigos Amantes tramposos Dos tontos o nada Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Trato una vez más De hallar una explicación Que darle a mi corazón Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Somos solo un par de locos Lastimando el alma Sin querernos nada Si somos amigos Si somos amigos Amantes tramposos Los dos tontos o nada Dime tú, dime de una vez por todas Dime tú, dime de una vez por todas Dame una respuesta Ya llegó la hora Si somos amigos Amantes tramposos Los tontos o nada No me hagas perder la calma No lastimes más mi alma Dime tú, dime tú Dime tú, dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Y me tienes que decir la verdad Pues ya no aguanto Negrita una mentira más Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Amantes O amigos Uno de los números Que presentamos en México Para ustedes Amantes Amantes Amigos Estamos ya casi En la recta final Del programa Señores, gracias A toda la familia Y a todo este público Que ha hecho posible La presentación De Sonido Fascinación Para la mandota Que estuvo con nosotros Los amigos De María de Luz Gracias Por ese apoyo Así es que Una cumbia más Por parte de Fascinación Una cumbia La cumbia sin canzones Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La presencia Fascinación Para ti Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La gaita Al estilo Del peñón De los baños De los baños Gracias por ver el video 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 Para el video Y todos Gracias por ver el video Y Y Gracias por ver el video Ya nos vamos